Hoy un video tutorial gente en el cual les voy a enseñar a como crear, como cambiar la fecha de nacimiento de nuestra cuenta de Spotify Lo cual es bastante fácil y bien sencillo Primeramente el único que te vamos a hacer es abrir en nuestro navegador, no en la aplicación en si, no en la aplicación no En nuestro navegador, abres tu navegador y te vas a las tres rayitas que tenemos de este lado, ¿sale? A las tres rayitas, no los tres puntitos, sino a las tres rayitas y te vas a la opción que dice Login In Te vas ahí Login, te vas ahí Login In Y después de eso ya que estés ahí en Login Acá abajo escribes tu correo electrónico, aquí escribes tu correo electrónico y más abajo escribes tu contraseña ¿Sale? Yo en mi caso pues voy a escribir mi contraseña Ya escribes tu contraseña, escribes tu correo electrónico y tu contraseña le das a la palabra Iniciar Sesión ¿Sale? Damos Iniciar Sesión Y aquí en Iniciar Sesión vamos a ir a esta opción, vamos a bajar un poco, vamos a ir a bajar un poco Y te vas a esta opción que dice Editar Perfil Aquí en Editar Perfil lo siguiente que tienes que hacer es que vas a bajar un poco Y te vas a ir aquí donde dice Fecha de Nacimiento Aquí en Fecha de Nacimiento pues vas a cambiar el día Vas a cambiar el año y el año, por ejemplo, ¿no? O vas a cambiar lo que a ti te haya cambiado como fecha de nacimiento ¿Sale? Después de eso vas a bajar hasta abajo Le vas a dar aquí donde dice Compartir mis datos con registros de proveedores de Spotify No, esto no, desactiven esto Y después de eso le vas a dar a la opción Guardar Perfil Ya que le des a la opción de Guardar Perfil Listo, ya hemos guardado tu perfil Dice ahí Ya sabes que si te gustó el video dale a like, comenta, suscríbete Y nos vemos en el siguiente video